Buenas noches Un pequeño problema rápido de acerca de densidad La densidad de 10 gramos de cobre puro es de 8.94 gramos sobre centímetro cúbico ¿Cuál es la densidad de 100 gramos de cobre? La respuesta, afortunadamente sencilla La densidad es una propiedad intensiva Entonces quiere decir que tengamos 100 o 1000 gramos La densidad seguirá siendo la misma La densidad es 8.94 gramos sobre centímetro cúbico Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de masa o de sustancia que se analiza La temperatura, el punto de difusión y la viscosidad son otras propiedades intensivas